Bueno, estamos llegando al final de año y ahora mismo son 47 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas, de su expareja o de sus maridos. El año pasado fueron 48, más o menos las mismas. En el 2029, 49. En el anterior 56, 53, 50, 49, 60, 55, 54, 51, 62, 73, 57, 76, 71, 69, 57, 72 y 71. Estoy leyendo las estadísticas que están publicadas en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Las cifras siguen siendo las mismas. ¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad? ¿Para qué sirve? ¿Para hacer campañas publicitarias estúpidas que no valen absolutamente para nada? ¿Qué se piensan ustedes, señoras? ¿Qué se piensan? ¿Qué saben ustedes de la vida? ¿Han visto, han conocido, han tenido conocimiento directo de lo que es una víctima que sufre malos tratos? ¿Real? ¿Sirve una campañita de publicidad diciéndole al hombre, no agredas, eres malo? ¿Sirve exponer públicamente a tres personas que nada tienen que ver con estos temas para llamarles agresores? ¿Sirve esa terapia o pseudoterapia de reeducación a un hombre que ayudó? ¿Sirve para algo? ¿Sirven para algo las ayudas económicas? Pues ya les digo yo desde aquí que no, en absoluto, no sirven para nada. Siento muchísima rabia cada vez que muere una mujer y veo a estas tipas del gobierno como aves de rapiña rascando las cifras para justificar las partidas. Entonces, el Ministerio de Igualdad, los recursos de todos para decir, miren qué hacemos por las mujeres, miren qué de mujeres mueren. Y entonces, ¿me pueden explicar ustedes a mí por qué desde el 2003 que se empezó a hacer un cómputo de las víctimas mujeres que morían a manos de sus parejas desde que entró en vigor la ley de violencia de género en el 2004, las víctimas siguen siendo las mismas? ¿Para qué sirve? Quizás sería el momento, de una vez por todas, de empezar a reflexionar en los factores que conducen a la muerte a estas mujeres. Pero parece ser que no interesa. Parece ser que es más fácil señalar a los jueces machistas, a los abogados que no hacemos bien nuestro trabajo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué sabrán ustedes? ¿Qué sabrán ustedes de la impotencia, perdón, que sentimos los abogados de oficio, cada vez que vamos a asistir a una mujer que pone una denuncia y al día siguiente en el juzgado no se ratifica? ¿Qué sabrán ustedes de una mujer que se ratifica en la denuncia, que tiene una orden de protección y en un pueblo como Negreira, más o menos de los mismos habitantes que donde ha sucedido lo que ocurrió ayer en Toledo, ves a los dos días a esa mujer que ha denunciado con su pareja de la mano por la calle, existiendo una orden de protección? ¿Qué sabrán ustedes de mujeres que presentan una denuncia y al cabo de un año vuelven a salir con otro hombre de similares características y ya les da vergüenza presentar una denuncia? ¿Qué sabrá usted, Ángela Rodríguez Pan, ¿Qué sabrá usted de lo que consiguen ustedes metiéndole miedo a las mujeres que finalmente no se atreven a denunciar? Curioso, hace 15 días asistí yo a una joven, 10 años más joven que yo, que me dijo, después de enseñarme todas las pruebas, y tenía muchas, de que su expareja la acosaba y la amenazaba y justificaba hasta el límite lo ocurrido porque ella me decía que había visto en la tele una niña 10 años más joven que yo, que había visto en la tele que a las mujeres no se las creía. Eso, eso es lo que ustedes hacen por las mujeres, nada más, porque con las campañas absurdas el problema no se soluciona. ¿Por qué ustedes les preguntan al colectivo LGTBIQ+, y al colectivo queer, que les asesoren para hacer la ley trans? Porque no les preguntan ustedes a las supervivientes, a las que han salido de ese infierno antes de que existiera la ley de violencia de género. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no toman esos testimonios? Se llevarían una sorpresa, porque lo primero es tomar una decisión, la mujer una decisión firme, firme de no volver, de no creerse en nada de lo que les dice ese señor, nada, y después ir a terapia, y después el apoyo de la familia, así salieron muchas, yo las tengo en mi familia, esas son supervivientes, otras no pueden hacerlo, y lamentablemente, lamentablemente, y hay que decirle la verdad a la gente, no se puede hacer absolutamente nada, porque ustedes lo que hacen es señalar a los demás. ¿Qué podemos hacer en este caso? De lo que se ha trascendido a las noticias, Elena, una joven de 32 años, embarazada, dos hijos, uno de 13 y otro de 14, había presentado una denuncia por violencia de género en el 2009, y en cambio los medios de comunicación dicen que se retiró la orden de protección, como si el juez o la jueza hubiera sido machista, no la hubiera creído, no, lean la letra pequeña, Elena no se ratificó en la denuncia, no existía una orden de protección, ella rehace su vida, y este indeseable, que debería de pudrirse en la cárcel, ha terminado con su vida, y con la del bebé que esperaba. ¿Qué podemos hacer desde la justicia? ¿Qué podemos hacer? No es cierto que no funcione todo lo que está a manos de las mujeres cada vez que van a denunciar, no es cierto. Cuando una mujer va a denunciar, tiene un abogado allí presente, que la va a asesorar durante todo el procedimiento, sentimiento. Nunca un abogado va a dudar de la palabra de la víctima, aunque sea para dudar en algunos casos, nunca jamás se pone en duda el testimonio de la mujer. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les aseguro que son impecables en su trabajo, por cómo formulan las preguntas, por el apoyo que le dan a la mujer, por el cariño que le brindan cuando están en comisaría. Cuando pasa disposición judicial, díganme ustedes, compañeros, ¿cuántas veces han visto que no se dé una orden de protección? Cuando no se da una orden de protección, tiene que ser o porque ha habido una serie de denuncias previas que se han archivado, o porque efectivamente el hombre no estaba en el lugar, que ha dicho la mujer, en el resto de los casos, o salvo que exista una distancia de kilómetros entre el domicilio del hombre y de la mujer, se acuerda siempre la orden de protección. Y si esa mujer sale y ese señor se acerca y llama por teléfono, inmediatamente, es que no se tarda nada, inmediatamente aparece una patrulla de la policía o de la Guardia Civil. ¿Qué podemos hacer? Cuando es la mujer la que incumple la orden de protección y luego termina muerta. ¿De quién es la culpa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque el problema es otro. El problema no es el género, señores. El problema es la normalización de la violencia, la naturalización de la violencia. Esto viene siempre de la infancia. Cuando yo he visto los informes psicosociales que se le hacen a familias que han sufrido violencia de género, empiezas a rascar en el hombre y en la mujer y qué casualidad, siempre ha habido antes una situación de violencia del padre a la madre o de abandono o de problemas de drogadicción o de alcohol, la naturalización de la violencia y la gente. Vamos repitiendo patrones. Todos lo hacemos. No es superchería barata, es psicología. Es así. ¿Y cómo se rompe ese patrón? Tú le puedes brindar, créanme, a una mujer que está totalmente alienada, que está totalmente dependiente emocional de su agresor, todas las ayudas que quiera. Yo he estado horas con mujeres sentadas en el despacho y decirme, tienes razón, tienes razón, pero es como algo que puede más que ellas. Salen y después de un tiempo ya no te cogen el teléfono más y tú ya sabes que ha vuelto con él. O ha dejado a esa persona y al cabo de un tiempo vuelven con otra. Y no saben ustedes cómo empiezan a justificarles y es que no es malo y es solo cuando bebe y es que tal. Empieza con la decisión firme de no volver, de no creer ni una sola de las palabras. Estos problemas se atajan recibiendo terapia, ayudas para salud mental. Me gustaría que se empezara a rascar realmente en las víctimas que se quitan la vida, 4.000 en el 2020. ¿Qué hay detrás de todas esas víctimas? Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. A lo mejor ahí también está el germen de lo que luego sería violencia machista. ¿Por qué no interesa? ¿Por qué interesa más contabilizar a las mujeres y decir que se necesitan más ayudas para un ministerio que hemos comprobado que no sirve absolutamente para nada? Es que no se puede evitar. Hay casos que no se pueden evitar. Porque hablamos de adultos. Nosotros, ni ustedes, ni nadie puede saber lo que está ocurriendo dentro de una casa hasta que la mujer no toma la decisión de denunciar o un vecino toma la decisión de denunciar y de decir que ha visto unos actos, unos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Pero aún así, lo que pasa después, no lo podemos controlar. Y es que decir esto está mal visto. Es echarle la culpa a las víctimas. Y no es verdad. No es verdad. Esto se soluciona empoderando a la mujer de otra manera diferente. Este ministerio inútil lo único que hace es victimizar a las mujeres y culpabilizar a los hombres. Así no se soluciona absolutamente nada. Hay que empoderar a la mujer para decirle mira lo que estás haciendo, mira lo que estás permitiendo, ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? No mereces eso. No te lo creas. No te lo creas. Estas relaciones tóxicas las hay de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Y no es nada fácil salir de una relación tóxica. Porque la gente tiende a creer las palabras de su agresor porque quiere creerlas, aun a sabiendas de que lo que les está diciendo esa persona es mentira. Es mentira. Y por eso vuelven. Y acaban desarrollando luego una culpa a ellas cuando ven que van reproduciendo el patrón una y otra vez, una y otra vez. Y finalmente ya ni siquiera denuncian. Ese es el problema. Pero la justicia funciona. No funciona nada mejor en este país que la violencia de género. Porque es inmediato. Porque es inmediato. Y yo lo único que puedo decir desde aquí a las mujeres que me estén viendo que no toleren nunca, nunca un maltrato. Nunca. Y a los hombres lo mismo. Una persona que miente, adiós. Una persona que toma alcohol, adiós. Una persona que se droga, adiós. Él tendrá su problema o ella tendrá su problema que busque ayuda. Pero no tenemos que ser el colchón de nadie. Que una persona te insulta, adiós. Así es como van las cosas. Pero nos acabamos metiendo, nos acabamos enroscando, justificando, diciendo. No. No, no. Cada uno, como le decía hace poco a una chica que asistía en una guardia, él tendrá su problema. Él tendrá problemas de salud mental. Que busque ayuda. Tú no tienes por qué aguantar eso. Busca ayuda tú. Y mira a ver por qué todas tus relaciones siempre hay el mismo denominador común. La violencia, los celos, parte de la decisión de la víctima y bienvenidos todos los apoyos. Pero no digan ustedes, señoras, que desde el Ministerio de Igualdad están haciendo algo por las mujeres. Porque lo único que están haciendo es sembrar el miedo y decir que no funciona. Y los medios de comunicación que me dan ganas de vomitar, decir que no se le dio la orden de protección a Elena. No se le dio la orden de protección a Elena en el 2009 porque no se ratificó en la denuncia. Lo que vendría a ser retirar la denuncia. ¿De acuerdo? O sea, es que es la manera de torcer la verdad, de decir cosas que no son ciertas, de no tener una relación directa como los que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y los que lo hemos vivido en nuestro ámbito personal. Que no es nada fácil. Que no se arregla de verdad con una campañita chorra que nos cuesta a los españoles millones diciéndole al hombre no agredas. Si se solucionara, sí, qué bien. Si todos los problemas los solucionaran estas niñatas de la misma manera, no agredas y ya no agrede más. O señalándole malo, malo, malo y ya se acabó el problema. Como si la mujer aquí no tuviera nada que ver. Y cada vez que alguien como yo dice no, la mujer tiene que tomar responsabilidad con todas sus fuerzas. La única que va a poder salvar su vida es ella, ella, ella. No, eso es culpabilizarla. No, no es culpabilizarla, es agarrarla de la mano y decirle despierta y vete a terapia. Porque de nada sirve que consigas una ayuda económica, una orden de protección si a los dos días vas a volver con ese hombre que te va a matar. ¿Cuántas veces no lo habré dicho yo a las mujeres? ¿Alguna que me estará viendo? ¿Qué ha sido clienta mía? Lo sabe. ¿Cuántas horas no he estado yo diciéndole mira por qué repites el patrón? Mira, ¿qué estás buscando ahí? Vete a terapia. Yo te puedo ayudar hasta aquí. Vete a terapia. ¿Cuántas van? Dos días. Hasta que hacen las paces con el otro y vuelta a empezar. ¿Y quiénes sufren esto? Los niños. Esos niños que están viendo. Están viendo y aunque les quieran tener al margen están sintiendo porque los niños no son tontos son esponjas. Están viendo el patrón cómo se quieren cómo se quieren papá y mamá. Y el día de mañana esos niños reproducirán también el patrón. Pero esto no interesa. Aquí es más fácil decir más dinero para el Ministerio de Igualdad. En fin, lo voy a dejar aquí. Mi sentido pésame a la familia porque es una desgracia terrible. O sea, esta mujer tan joven perdiendo su vida a manos de este desgraciado y el niño pequeño. Y ahora los dos angelitos de 13 y 14 años que van a tener que vivir con esta desgracia. En fin, muchísimas gracias por verme. Gracias por darle me gusta al vídeo, por compartirlo. Y como siempre les digo un placer y nos vemos mañana.